Con las palabras de Elena Cháguez Leiva, secretaria general del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba, inició en la ciudad de Las Tunas el desfile por el Día del Proletariado Mundial. Más de 124 mil personas marcharon frente a la Plaza de la Revolución, Mayor General Vicente García González, para reafirmar su compromiso con Fidel, Raúl, el Partido y la Revolución. Durante el desfile se escuchó el reclamo por el fin del bloqueo y por la devolución a Cuba del territorio de la ilegal base naval de Guantánamo. No faltó la evocación al pensamiento interminable de Fidel, quien inauguró esta Plaza de la Revolución el 26 de julio de 1997. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, así como el ministro de la Agricultura Gustavo Rodríguez Rollero y el titular de Comunicaciones Maymir Mesa Ramos, acompañaron al pueblo del Balcón del Oriente Cubano en el desfile. El primero de mayo en Las Tunas reafirmó además la solidaridad de los cubanos con el pueblo y el gobierno de Venezuela y manifestó la unidad de todos para conquistar un mundo mejor. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.